¿Qué pasa si eres vago y eres muy guarro? También tiene karate y no se rompe, es lo mejor, sobre todo cuando te entra a robar, ya sabes, si lo que usted quiere es no limpiar tu casa y que se queden tus familiares, que limpias toda tu casa, lo que necesita es Nimbus 2000, ensucia más que lo que limpia. Ya sabes, si tú eres de estos, lo mejor será comprarte una, estar en oferta, compras dos y pagas tres, disponible en Carrefour, y todo por 3.000 euros cada una, y veremos algunos comentarios de las personas. Desde que tengo dos niños, la escoba esta es muy guay, mi familia está contesta conmigo, puede acercarse, practicar con la escoba, y bueno, en eso, y quiero aprender todo que la escoba normalmente, claro.